Bienvenidos y bienvenidas a Lava Hora de Textos, un espacio en el que ponemos nuestro empeño en conocer mejor el idioma español. En esta Lava Hora de Textos contribuimos a lograr un mejor uso de la lengua, pues al igual que nuestra forma de vestir o nuestra forma de comportarnos, la lengua y la escritura es una gran carta de presentación que dice mucho de nosotros. Para ello contamos con Ramón Alemán, nuestro lingüista y corrector de textos, que hoy nos va a hablar de un error muy común y que según nos ha contado, a él le causa un gran dolor. Hola Ramón. Hola Selene. Así es, hablaremos de un error que consiste en infringir las reglas de nuestro idioma y por tanto de infringirle un daño que aquí trataremos de sanar. La lengua española es hermosa pero también complicada y a veces nos tiende trampa, como si fuera manejada por un duendecillo malvado, para dejarnos en mal lugar en el momento menos pensado. Uno de sus trucos más habituales es la creación de unas palabras que suenan tan pero tan parecidas que a veces no sabemos cuándo usar una y cuándo la otra. Estamos hablando de los parónimos, o sea, de vocablos que son extremadamente parecidos, ya sea por su origen, por su sonido o por cómo se escriben. En el podio de los parónimos tenemos a la pareja formada por los verbos infringir e infligir, que aunque son casi idénticos, no tienen nada que ver en cuanto a su significado. La diferencia entre infringir e infligir es que el primero de estos verbos significa quebrantar una ley o una prohibición, mientras que el segundo significa causar un daño o imponer un castigo. Por lo tanto, si yo digo cosas como que el Barça le infringe una paliza al Liverpool, estoy diciendo, por buscarle algún sentido a este disparate, que una paliza es en realidad una norma y que el Barça la incumplió. Lo que debía haber dicho fue esto, el Barça le inflige una paliza al Liverpool. Además de confundir estos dos verbos, algunos van más allá y se inventan otros dos, infligir e infligir, que no significan nada y que siempre están de más. Este error, que no es nada nuevo, ya fue detectado por un grandísimo gramático llamado Manuel Seco, que nos dice lo siguiente en su Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Aparte del uso de un verbo por otro, no raro en los medios informativos, se presentan ocasionalmente formas híbridas como infligir, infligir, utilizadas mal para cualquiera de los dos sentidos. Para terminar, no olviden que si queremos evitar que ese duendecillo nos ponga en un aprieto, tenemos una herramienta de extraordinario valor, los Diccionarios. Úsenlos y siéntanse bien cada vez que lo hagan, pues para eso estamos. Bueno, pues ya saben, si no quieren infligirle un terrible daño a la lengua, no infringan sus normas, o por lo menos en este caso. Y ya otros veremos si se pueden hacer o no, ¿verdad Ramón? Sí, una cosa son las reglas y otra cosa es el uso, pero este es un asunto que trataremos otro día porque aquí hay mucha tela que cortar. Gracias Ramón y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos pronto aquí en Lavadora y Textos.